Esta semana, acá llegó ahora la Lagarde y hacia el principio de la semana se firmó una solicitada muy importante que abracó un texto muy amplio en relación a la oposición, al programa del fondo, a la presencia del fondo inclusive donde se alerta sobre la caducidad del programa con el fondo en caso de que la oposición llegue al gobierno Esto es una novedad de la Argentina Es un hecho que no es propio de las oposiciones de otros momentos Eso hace reflexionar respecto del gran firmante del fondo, del gran firmante de la solicitada que no está puesto en la solicitada, pero que yo lo tomo como una gran firmante de la solicitada, que es Cristina Porque en realidad si no hubiera existido el cristianismo en la Argentina esto hubiera sido de un orden diferente Y esto es más allá del tema del programa del FMI, sobre los cuales en varias asambleas discutimos sobre los cuales han intervenido hoy Carlos, en fin, a fondo Y que es lo que significa el fondo como una especie de gráfico del pasado de la Argentina Y de algún modo hace reflexionar sobre el tema que tiene que ver con lo electoral ¿En qué sentido tiene que ver con lo electoral? Acá se habló hoy, habló Chana, no sé si alguno otro, sobre el tema de los mercantiles en el ámbito del capitalismo y en el ámbito del neoliberalismo La etapa neoliberal tiene, respecto del mercantil, la idea de generalizar la característica del hombre económico a todas las esferas, no solamente a la esfera económica Y esto ha penetrado mucho en la política Tanto ha penetrado en la política que debe preocupar, debería hacer reflexionarnos a nosotros Tanto hablar de encuestas Tanto hablar de candidatos que pintan bien o que pintan mal Tanto admirar la política desde la lógica de una ciudadanía que consume que deglute porque esta es la palabra que deglute candidatos que se traga candidatos de cómo hacer que la ciudadanía trague un candidato La verdad es que para hacer frente a la política con el Fondo Monetario Internacional y con las políticas de neoliberalización de la Argentina y poder presentar una posibilidad diferente es necesario sacar a la política de la mercantilización La política no puede ser un ámbito donde los candidatos van a la televisión y se ofrecen para generar imágenes que resulten después en resultados electorales Porque esta es un triunfo del neoliberalismo Esta es la lógica de ellos La lógica de ellos es concentración de los medios Esa concentración de los medios uno la puede pensar de dos maneras Uno puede reflexionar que es consecuencia de la concentración del capitalismo y del neoliberalismo o uno puede también considerar que en realidad si uno mira desde otros enfoques teóricos es una producción en términos de la superestructura que a su vez es generadora de otro tipo de capitalismo Puede pensarlo de una manera que lo económico la determina o puede pensar a su vez de otra manera que esto determina un fluido de lo económico que es de un orden diferente Ahora porque quiero ser corto creo que esto tiene un punto en donde hay que centrar una reflexión intelectual muy importante en el marco de Carta Abierta y el punto de la reflexión intelectual muy importante en el marco de Carta Abierta es pensar si esta cuestión que se viene armando en la Argentina se puede resolver en un mercado de candidaturas o tiene que tener otra cosa otra cosa se puede llamar un partido político otra cosa se puede llamar un frente pero en la Argentina tal cual como bien construida porque esto tiene una lógica también como se fue construyendo el kirchnerismo etc. y conociendo también de lo que fue el momento fundante de lo que hoy es esta actitud de confrontación con el Fondo Monetario Internacional de confrontación en general con lo que el fondo significa porque el fondo significa neoliberalismo interesante lo del fondo porque en realidad Lagarde cuando habla dice algo así como las cosas se están haciendo bien ¿no? esta frase tiene que ver mucho con la neoliberalización de la política ¿por qué? no se dice que las cosas que se están haciendo son las que hay que hacer se dice que las cosas que se están haciendo se están haciendo bien o sea es una discusión instrumental pareciera haber un consenso un acuerdo una cosa que excluye ahí que es que las cosas que hay que hacer son las que hay que hacer y no son otras o sea acá no se discute lo que hay que hacer cuando se discute en cómo hay que hacer las cosas que hay que hacer y las cosas que hay que hacer no se discuten uno puede decir que la democracia está puesta en cuestión porque la democracia no se trata centralmente de cómo hay que hacer las cosas sino a definición de las cosas que hay que hacer y como lo que hay que hacer es pegar una patada al FMI y para eso hace falta una cosa mucho más importante que un candidato sino hace falta un liderazgo político ese liderazgo político hoy así como está tácito en esa firma con el acuerdo está tácito quién es el candidato en las elecciones que vienen para que en las elecciones que vienen haya esa posibilidad y se represente cuál es la lógica de confrontación contra el neoliberalismo que incluye la exclusión de la política del ámbito mercantil para introducirlo en el ámbito de lo popular en el ámbito de otras disputas no, eso no se puede resolver en un mercadeo de figuras en la televisión en las encuestas en la reunión sino que eso se puede eso se resuelve de otra manera se resuelve con un liderazgo que se construyó en contra de los dictámenes del neoliberalismo y que por suerte hoy se conserva como lógica histórica reciente en el marco del kirchnerismo como una posibilidad de combate si ese liderazgo efectivamente se ejerce que es el vehículo efectivo para la construcción de una fuerza política potente que tenga una 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 musculatura una musculatura no suficientemente fuerte en el campo en el campo de combatir al 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 neoliberalismo y eso eso tiene tiene de acuerdo como se desarrolló el proceso político argentino tiene un nombre tiene un nombre propio como lo tiene en otros países latinoamericanos porque hubo una época reciente en donde en Latinoamérica se intentó se intentó se ensayó se desplegó una política que todavía está disputando entonces me parece que este debate este debate que tiene que ver con si la política adopta o no adopta formas de mercado qué tipo de participación de la ciudadanía tiene la política si es la participación que reclamaba Rousseau o es otro tipo de participación que reduce a la política también las condiciones del hombre económico que como consumidor está allí mirando qué es lo que se devora bueno esto conduce a discutir la diferencia entre un liderazgo y las candidaturas y entonces aparece una cantidad de candidatos posibles pero solamente aparece un liderazgo que ser candidato puede ser un punto fuerte no definitivo pero fuerte el único punto que uno puede decir le agrega un plus a la esperanza que es la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner que ya desde ya tiene que estar desde que entonces allí esto no solamente tiene que ser enunciado porque no es una cuestión de enunciación esto tiene que ser también discutido tiene que ser conversado tiene que ser elaborado porque hay que ser consciente de una cuestión se puede decidir otra cosa pero eso hoy tal cual está planteado es exactamente eso decidir otra cosa porque esa figura es irreemplazable muchas gracias aplausos 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 y Gracias.